Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista miércoles 26 de abril del año 2017, como lo ha anticipado. Ya está conmigo David Morales, director de Derechos Humanos de la Fundación Cristo Sal y ex procurador para la defensa de los derechos humanos. El tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos hablaremos del caso Mozote, proceso judicial y acceso a la verdad. Bienvenido, qué gusto licenciado que nos acompañe. Muchas gracias Carlos, qué gusto acompañarles nuevamente y un saludo a la audiencia de Informa TVX. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros en esta oportunidad, licenciado Morales. Y me gustaría que iniciemos la entrevista con esto. ¿Qué significa para nuestra sociedad y el sistema judicial que este caso, el caso del Mozote, se hace una reapertura en septiembre del 2016 y seis meses después, es decir, a finales de marzo de este año, se hace una audiencia retomando la denuncia de Pedro Chicas, que fue interpuesta en octubre de 1990. Bueno, es un caso emblemático, histórico. Se trata de la mayor matanza de población civil en América Latina en la época reciente. Cerca de un millar de personas fueron asesinadas por tropas del Batallón Atlacat de la Fuerza Armada en diciembre de 1981 en ese caserío. Más de la mitad eran niños, niñas y adolescentes. La prueba forense es tan abrumadora que ha permitido la recuperación de restos que corresponden a cerca de 400 víctimas. El 75% de esos restos pertenecían a niños y niñas. La fosa 1 del Mozote es una cifra que debe conocer la población. En 1992, la fosa 1 del Mozote permitió recuperar 136 esqueletos de niños y niñas cuyo promedio de edad era de seis años, que fueron asesinados por 24 tiradores usando fusiles M-16 con balas procedentes de Salt Lake City en los Estados Unidos. Es decir, es un crimen de esta envergadura, la masacre más grande de América Latina. No podemos construir un futuro de paz, un futuro de reconciliación. Se niega esta verdad que además está probada científicamente en términos forenses en el proceso. Se trata de un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra que por lo tanto en cualquier momento debe ser juzgado. Y pese a que desde hace 27 años se había colocado ya la denuncia por el señor Pedro Chicas, tuvimos más de dos décadas del sistema de justicia salvadoreño, Fiscalía General y Tribunal, bloqueando la investigación, discriminando a las víctimas, protegiendo a los responsables. El Mozote es un crimen de la guerra civil que debe esclarecerse y juzgarse, pero también es un problema del presente. No se está dando una radiografía de cómo funciona la justicia en el país después del proceso de paz y cómo funciona hoy. Está poniéndose a prueba la justicia de hoy en El Salvador. Y tenemos estos dos sucesos trascendentales. La sentencia de la Sala de lo Constitucional de julio de 2016, que quita plenamente los efectos a la ley de amnistía que estaba aplicada en el caso, y una decisión valiente, coherente con la justicia, que adopta el juez de la causa, que decide reabrir el proceso. Después de 26 años de encontrarse el caso prácticamente bloqueado, detenido por las propias autoridades, congelado desde el año 93 por la amnistía, el juez toma esa decisión. El caso históricamente ha sido una lucha de las propias víctimas, las comunidades, la asociación de víctimas, y de la oficina de tutela legal, que antes fue del arzobispado, ahora es una organización de derechos humanos independiente, de tutela legal, doctora María Julia Hernández, que empuja en esta lucha histórica. Como parte de la Fundación Cristo Sal, nosotros estamos dando un apoyo, un acompañamiento, a tutela legal, a su lucha histórica, y de esta manera, pues, yo también personalmente estoy como abogado, representando a las víctimas, junto al equipo de tutela legal, tratando de lograr que avance la justicia, la investigación en este caso. Entiendo, entonces, por lo que nos explica el licenciado Morales, participa usted como el equipo creyente, acusador, que no es parte de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de la República tiene su propia acusación como representante del Estado, pero hay acusadores fuera del Estado, y es parte usted de este equipo. Y hay un aspecto que me gustaría destacar, revisando una de las notas que publicó el periódico Digital El Faro, se habla que el régimen a aplicar es el régimen penal del año 1973, es decir, el código penal de aquella época. Si es así, me gustaría que nos explique un poco cómo va a ser el procedimiento bajo ese marco normativo. Bueno, obviamente el crimen ocurre, pero también la investigación judicial, la denuncia judicial que se coloca en el año 90, se dan bajo la vigencia del código penal de 1973. Entonces, por principio de legalidad, obviamente, como lo ha establecido en sus sentencias la Sala Constitucional, debe aplicarse el código penal de 1963. Entonces, el exministro Guillermo García, miembro del alto mando de la Fuerza Armada de aquel momento, y oficiales del batallón Atlacat, están siendo juzgados en este momento por la masacre del Mozote, con la tipificación de delitos de ese código, asesinatos, es decir, homicidios agravados, violaciones sexuales agravadas, actos de terrorismo, producción de grandes estragos, daños, y otros delitos que se les acumulan. Obviamente, ya la Sala dijo en su sentencia sobre la amnistía, que debe aplicarse esta tipificación, aunque el crimen también, por derecho internacional, tiene la calidad de un crimen de lesa humanidad, o un crimen de guerra. Es un exterminio masivo de civiles por tropas del Ejército que violentó gravemente el derecho internacional humanitario. Dentro del proceso se usan los tipos penales, pero está declarado en el mismo proceso por la sentencia de la Sala y por la declaratoria de un juez de paz, que también, aunque son estos tipos penales los invocados, es un crimen internacional, es un crimen de lesa humanidad. Por el momento, en tanto el caso, se abrió y se tramitó. Pero, mientras estuvo el caso abierto, porque la amnistía no se había aplicado, se tramitó con el Código Procesal Penal de 1973, y en continuidad de ese uso de la legislación procesal del 73, el juez de la causa decidió seguir utilizando esta legislación anterior, aunque ya comenzó a observar garantías importantes el juez, garantías tanto para los procesados, los imputados, como garantías que tienen las víctimas, que la actual legislación o el derecho internacional dan. Entonces, es un ejercicio interesante, inédito, para el país enfrentar este tipo de juicios que estuvieron clausurados, que ahora la sentencia última de la Sala ha permitido que se reabran. Hay dos casos concretos, el caso de la masacre del Mozote y la masacre del Calabozo, que se han reabierto ante la pérdida de los efectos de la amnistía, y entonces está significando un desafío para la justicia de hoy, para el Estado de Derecho del Salvador de hoy, de 2017, que debe enfrentar esta deuda. Por lo tanto, es un tema del presente. El Mozote no es un tema del pasado, es una deuda con el pasado, para con las víctimas, para con nuestra historia, una historia no solo del crimen, sino de la discriminación que el Estado obtuvo con las víctimas, la actitud errada de proteger a los criminales de les humanidad que perpetraron este crimen, y donde el primer señalado es el exministro de Defensa, Guillermo García, pero también es una prueba para la justicia de hoy, es una prueba para el señor fiscal general, Douglas Meléndez, una prueba para el sistema judicial, donde el primer paso positivo en favor de la justicia, del Estado de Derecho, lo ha tomado el señor juez de la causa, que decidió reabrir, y me parece que es una decisión importante, histórica, que obviamente desde la perspectiva de derechos humanos la valoramos muy positivamente. Incorporando esta lectura de derechos humanos, y si involucramos la modalidad que se va a utilizar con un régimen penal de hace años atrás, entiendo, usted me corrige, licenciado Morales, aplica una lectura, o aquí más bien va a entrar en protagonismo la figura de un jurado, ¿es así? ¿Va a existir una lógica de un jurado para este tipo de casos? ¿O cómo es? Para aspectos más procedimentales, y lo conozco un poco a la audiencia, sabemos que va a ser un caso que va a llevar mucho tiempo, hay una serie de expedientes e información, pero en el procedimiento, ¿cuáles van a ser las etapas en las que va a consistir esto? El proceso, el procedimiento penal del año 73 culminaba con la figura del jurado. En este momento es el proceso que se está aplicando, y podría encaminarse por esa vía. Sin embargo, es recién, muy reciente, la decisión de reabrir, y la etapa más importante en este momento es la etapa de la instrucción, es decir, la investigación judicial que se reabre, y la acumulación de pruebas. Es posible que hayan recursos de los abogados defensores a instancias judiciales superiores, es probable que haya recursos y que interpongan las víctimas, que hayan interpretaciones de tribunales superiores sobre la aplicación de la ley en el tiempo, y esto nos va a ir definiendo de alguna manera en un camino que todavía no podemos prever de respeto a la legalidad, el desarrollo del proceso. Pero si se mantuviera en la ley procesal penal del 73, esta seguiría la figura con la que culminaría. Lo más importante ahora, sin embargo, es que se puedan respetar todas las garantías del debido proceso a quienes son imputados por este crimen terrible, al exministro, al exjefe del Estado Mayor, a los comandantes del batallón Atlacat, pero que también se respeten plenamente las garantías de las víctimas, que las víctimas puedan tener participación, puedan dar su testimonio, que la Fiscalía cumpla su rol de investigación que hasta hoy históricamente no ha jugado, pero que el actual señor fiscal tiene la gran oportunidad histórica de por primera vez ser un fiscal general que asume este caso y que lo impulsa y por supuesto los abogados de las víctimas estaremos en representación de los familiares sobrevivientes haciendo todos los esfuerzos posibles por impulsar el proceso. El crimen está plenamente probado en términos forenses. Son 50 piezas de evidencia forense donde han participado varios de los mejores antropólogos forenses del mundo. En su momento participó el mejor antropólogo forense, el doctor Clyde Snow de los Estados Unidos, el equipo argentino de antropología forense, el crimen masivo perpetrado por las tropas del ejército es incontrovertible. Estamos entrando a la etapa de promover investigación para determinar las participaciones. Es un crimen que implicó una operación combinada de muchas unidades militares. El brazo del exterminio, el brazo ejecutor de este terrible crimen que perpetró los exterminios de población civil fue el batallón Atlacat bajo el mando del teniente coronel entonces Domingo Monterrosa. Pero tanto el teniente coronel Monterrosa como sus oficiales fueron un instrumento, un instrumento del alto mando de la Fuerza Armada que les utilizó junto a otras unidades militares para perpetrar el crimen y quisiera señalar, Carlos, algo muy importante. No es un hecho aislado. El exterminio de mil personas la mayoría de niños implicó un despliegue de artillería, fuerza aérea, las unidades militares de San Miguel, de Gotera, el batallón Atlacat que hace en el terreno la matanza bajo el mando operativo de un miembro de la promoción muy conocida de oficiales del año 66, la famosa Tandona involucrada al final de la guerra en el asesinato de los padres jesuitas se atribuye la dirección de la matanza en el terreno a un oficial de esta promoción después general Natividad Cáceres Cabrera que está siendo juzgado por este crimen ahora que se reabre el caso. Entonces hay miembros en diferentes niveles de varias tandas de oficiales pero es un operativo que solo se pudo haber desarrollado por conducción y orden del alto mando cuya cabeza era el exministro García y tampoco es un hecho aislado operativo de esta naturaleza se estuvieron realizando para perpetrar masaque durante más de 5 años de manera similar fue una política sistemática de terrorismo de estado que la cúpula militar empujó una decisión de política sistemática de violación a derechos humanos y perpetración de crímenes de lesa humanidad con fines contra insurgentes que dejaron miles de víctimas inocentes civiles en su mayoría niños niñas adolescentes y mujeres entonces lo que simboliza en este momento el juicio del caso del Mozote es colocar a los presuntos responsables que dirigieron este terrible periodo de matanzas frente a la justicia es una oportunidad muy importante dos de los obstáculos más grandes que podemos enfrentar es uno la falta de colaboración de las autoridades actuales de la fuerza armada el señor ministro Munguía y los mandos actuales que han continuado el patrón de negar la colaboración con investigaciones de este tipo sosteniendo tesis de destrucción o de inexistencia de archivos y se están negando a colaborar aún enfrentando decisiones legítimas del instituto de acceso a la información me parece que esto es antidemocrático es a 25 años de los acuerdos de paz ponerse del lado del ocultamiento de los crímenes y no del lado del fortalecimiento de la justicia y un segundo obstáculo podría ser que la fiscalía general de la república que el actual señor fiscal Douglas Meléndez decida jugar un rol como el que jugaron sus predecesores de ocultar y proteger a los responsables y no impulsar las investigaciones creo que el señor fiscal Meléndez ha dado signos positivos de cambios en el ejercicio de la persecución penal positivo respecto de sus predecesores y creo que es una gran oportunidad que ahora el señor fiscal Meléndez tiene en este tema frente a este grupo criminal que tuvo un enorme poder militar y que ejerció esta política de terrorismo pues tomar una posición a favor de la ley muy clara y hacer funcionar la justicia hoy ya el juez nos está dando un buen ejemplo ya la sala constitucional dio la sentencia de julio del 2016 la corte suprema de justicia y el instituto de medicina legal han estado colaborando en los servicios forenses para avanzar en el caso y pues es el rol protagónico de la fiscalía general el que en este momento estamos extrañando y haciendo un llamado a que pueda asumirse y aprovecho para hacer una consulta sobre esto estamos cerca de llegar a la primera pausa licenciado Morales pero me gustaría ver esto ¿cuál es su posición respecto al rol gubernamental sobre el respaldo y seguimiento a este caso? ¿a qué me refiero? evidentemente el gobierno a través de la fuerza armada puede solicitar y demandar que las fuerzas armadas tengan un rol en este caso de brindar información pero también particularmente de desvincularse en el seguimiento de estas personas ¿a qué me refiero? es conocido estuvieron con nosotros personas del IDUCA y nos mencionaban que estas personas acusadas los militares de aquella época que estaban en esta jerarquía de la fuerza armada fueron desplazados con carros oficiales pero a la vez fueron recibidos por el destacamento militar número 4 entonces aquí entra un tema ¿cuál es la postura que asume un gobierno y la directriz hacia la fuerza armada para ir en coherencia y en respeto a los derechos humanos y los principios de justicia transicional y restaurativa en esta sociedad? bueno yo creo que el señor presidente de la república y el gobierno general debiesen tener una posición muy contundente en este tema a favor de las víctimas a favor de la justicia de hecho los últimos dos gobiernos el del presidente Funes que hizo un acto de perdón simbólico muy importante en el mozote y ahora la actual gestión del presidente Sánchez Serén han hecho esfuerzos por cumplir una sentencia internacional de la corte interamericana de derechos humanos en materia de reparaciones hay un espacio incluso de diálogo de alto nivel de las víctimas con el gobierno para cumplir reparaciones que se ordenaron en esa sentencia y por primera vez después de muchos años hay ciertas medidas de reparación que están llegando a las víctimas yo creo que esto es positivo desde la perspectiva del gobierno pero sería totalmente incoherente que se hagan estos esfuerzos positivos de reparación y que no se colabore con el tema de la justicia porque la primera y más importante medida de reparación frente a crímenes de este tipo crímenes de lesa humanidad como la matanza tan grande de cerca de un millar de personas civiles pues la primera medida de reparación y más importante para la víctima es el acceso a la justicia se supone que nuestro estándar democrático desde hace mucho es un estándar en el que la fuerza armada es no deliberante y está sometida al poder civil el comandante general es el presidente civil de la república constitucionalmente electo y me parece que debiese tenerse una posición más contundente de búsqueda entrega recuperación de la información militar para ser entregada a las autoridades legítimas que la requieran sea el juez sea la fiscalía general el instituto de acceso a información o la procuraduría de derechos humanos sin embargo pareciera ser que el ministerio de la defensa el señor ministro y su alta oficialidad no comparten esta actitud están permanentemente negando otra incoherencia en este momento histórico es que aunque hayan estas acciones a favor de las víctimas tenemos todavía los homenajes oficiales a los represores a estas alturas de nuestra democracia que se mantengan homenajes oficiales públicos en el museo militar al responsable del genocidio de 1932 el general maximiliano martínez que exista un homenaje oficial con salas objetos personales la plaza de armas del batallón atlacat en homenaje a domingo monterrosa que la tercera región militar y la tercera brigada de infantería lleven el nombre de domingo monterrosa barrios el represor el cruel represor que ejecutó el exterminio de cientos de personas y niños en el mozote es una incoherencia que debe eliminarse me parece que ha habido poca disposición para tocar estos temas quisiera aclarar plenamente que estas no son señalamientos ni juicios contra la fuerza armada como institución creo que no negamos desde los organismos de derechos humanos el rol positivo que ha jugado la fuerza armada en el proceso de paz para superarla para llevar adelante la reforma militar y superar el conflicto armado en aquel momento que hay mayores niveles de sometimiento al poder civil no es la época de las dictaduras pero sigue manteniendo estos resabios de autoritarismo de encubrimiento de crímenes los crímenes no fueron perpetrados por la fuerza armada ni por toda la oficialidad que ejercía una función en el marco de la ley fue un grupo definido de oficiales entre ellos el alto mando que empujaron estos crímenes si estos militares son señalados procesados si se quitan los homenajes no va a caer el señalamiento a la fuerza armada en general las instituciones no delinquen son personas individuales que cometieron los crímenes colaborar con la justicia devolvería honor prestigio a la fuerza armada le daría una limpieza histórica que la fortalecería democráticamente no es un tema contra la fuerza armada es un tema de justicia contra responsables y personas personas que individualmente tuvieron un enorme poder como el ministro de defensa como el jefe del estado mayor de aquel momento y que ordenaron y condujeron la perpetración de estos crímenes atroces perfecto licenciado tenemos que hacer una pausa pero me gustaría que ampliemos este tema y también hablar un poco de asuntos de agenda de seguridad pública en el caso de nuestro país de momento permítanos una pausa volvemos en minutos gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de informa tvx continuamos en esta plática con david morales director de derechos humanos de la fundación cristo sal y también fue ex procurador para la defensa de los derechos humanos estamos hablando del caso mozote proceso judicial y acceso a la verdad y retomando lo que decíamos en el bloque anterior licenciado morales hay algo que me llama la atención las fuerzas armadas tienen una unidad de derechos humanos y en principio uno puede creer que esta unidad debe de tener una correspondencia a los principios de los derechos humanos de la justicia universal aplicados a este caso en particular usted mencionaba en el bloque anterior no es toda la fuerza armada como tal como institución pero creo que sería un buen mensaje el apego de esta institución a estos principios de derechos humanos y particularmente en el caso del mozote me gustaría tener su valoración sobre esta unidad y como la expectativa que se puede tener en las fuerzas armadas para ir cambiando su lectura su posicionamiento sobre violaciones a derechos humanos y asumir responsabilidades en el caso de las personas que participaron en estas graves violaciones bueno yo creo que debe ir trabajando esta reflexión las altas jefaturas actuales de la fuerza armada en el sentido de que su comportamiento democrático su colaboración con la justicia el reconocer la verdad sobre crímenes que algunos oficiales del pasado perpetraron y que son historias que no se quisieran repetir son aspectos que fortalecerían que enaltecerían a la fuerza armada de hoy que dirían muy bien de su prestigio deben tener perder dijéramos este tipo de temor los señalamientos no son institucionales son señalamientos a personas que tuvieron como dije poder y perpetraron estos crímenes la oficina de derechos humanos adscrita al estado mayor incluso desde tiempos de la guerra funcionaron pero ya en tiempos de democracia esta oficina hace actividades importantes hay mucha capacitación en derecho humanitario al interior de la fuerza armada hay convenios de trabajo con la procuraduría de derechos humanos incluso en el caso del mozote han colaborado con la difusión al interior de las fuerzas armadas de la sentencia de la corte interamericana es decir son fortalezas que la misma fuerza armada tiene dentro de su capacidad instalada para ir trabajando con estos temas a mi me parece que esto debe avanzar y no dar lugar al continuismo de la ocultación de la justificación de estos crímenes de la negación me pareció un gesto muy negativo que esta ex cúpula militar de 1981 que estuvo dirigiendo esta política de matanzas de civiles entre ellas la del mozote recibió un acompañamiento institucional en las audiencias de intimación que tuvieron lugar hace pocas semanas se les colocó un vehículo había un dispositivo militar se gestionó con la administración del centro judicial para que pudiesen entrar directamente el vehículo y no tuviesen ningún contacto con las víctimas y la prensa y este tipo de acompañamiento institucional a personas acusadas del exterminio de civiles y de perpetrar crímenes de lesa humanidad como si se estuviese en el mensaje orgullosos de la labor que desarrollaron cuando fue una labor de un aparato criminal que perpetró sistemáticamente estos crímenes me parece que es un mensaje negativo nosotros motivamos al señor ministro y a las autoridades actuales que reflexionen sobre este tema y que vayan eliminando este tipo de prácticas que legitiman que niegan los crímenes y se coloquen del lado que les corresponde por constitución el lado de la justicia el lado de la democracia el lado de la dignificación de personas que sufrieron gravísimos atropellos desde el estado yo creo que salvando las diferencias jurídicas son reflexiones que también deben hacer los ex líderes históricos del FMLN que aunque en una proporción diferente pero también fueron responsables de violaciones a los derechos humanos de violaciones al derecho humanitario internacional y que en caso de haber investigaciones concretas también sobre casos del FMLN debiesen estar abiertos a colaborar en las investigaciones pero igualmente los altos funcionarios de las fuerzas armadas en la actualidad son funcionarios públicos que se deben al cumplimiento de la constitución a la colaboración con la justicia y creo que este tipo de símbolos de legitimación de negación de no colaboración son muy negativos es una práctica que definitivamente se debe cambiar antes de cerrar este tema licenciado Morales quiero retomar una última idea que nos brindaron compañeros del IDUCA que estuvieron hace algunas semanas acá Arnao Baulenas y Manuel Escalante y nos mencionaron ellos estuvieron allá también la celebración del Tribunal de Justicia Restaurativa pero nos mencionaban lo siguiente en los alrededores del juzgado habían personas familiares también de víctimas pero también otras personas que tenían listas de personas desaparecidas o que quieren saber de los casos de sus familiares en el contexto del conflicto armado y este punto es relevante porque este caso lo que genera reacciones de personas que por mucho tiempo callaron o están con esa duda o que quieren continuar el seguimiento de su causa por la pérdida de familiares por el asesinato de familiares y que este caso da esta luz da esta expectativa da esta esperanza para estas personas para que se conozca la verdad creo que es importante también tener esta mención de lo que significa este caso claro El Salvador no tuvo un proceso de justicia transicional no tuvo un verdadero proceso de reconciliación los acuerdos de paz si lo pactaron los acuerdos de paz hablaron en Chapultepec de la superación de la impunidad juicios ejemplarizantes a responsables de violaciones a derechos humanos de ambos bandos eso dice Chapultepec los acuerdos de paz hablaron de una comisión de la verdad que dio una agenda de recomendaciones que implicaban verdad justicia y reparación ninguno de los textos de paz habla de amnistías esta es una tesis falsa que por muchos años los políticos han manejado las amnistías son importantes después de los conflictos armados para que los excombatientes se reintegren pero nunca pueden incluir a los crímenes de lesa humanidad ni a los crímenes de guerra este fue el alcance perverso indebido que se le dio a la amnistía de 1993 la sala constitucional ha puesto en orden el esquema ha revivido la amnistía anterior de tal manera que hay amnistía los excombatientes no están siendo perseguidos por esa condición pero si quedaron ahora afuera quienes perpetraron crímenes de lesa humanidad y son susceptibles de ser investigados eso es lo que lo que ha ocurrido es falso que las heridas se cierren por decreto no es porque lo ordenó el presidente cristiano y su fracción votó por la ley de amnistía y pasamos la página eso no es ningún proceso verdadero eso simplemente fue protección de responsables de crímenes atroces perpetrados del estado fue proteger a los perpetradores y discriminar profundamente a las víctimas no pudimos construir un proceso de reconciliación sobre esa base de discriminación de falseamiento de la historia y mire usted lo que pasó por desatender y rechazar las recomendaciones de la comisión de la verdad no pudimos ni siquiera llevar adelante la reforma judicial que plantearon los acuerdos de paz que planteó la comisión de la verdad y cuya primera medida era la depuración de los jueces vinculados a corrupción no hicimos la reforma judicial tuvimos un sistema judicial muy débil para enfrentar la violencia de la posguerra tuvimos políticas de seguridad fallida y mire donde nos encontramos ahora violaciones a derechos humanos del presente salvando las distancias de nuestra realidad actual con las de la guerra civil pero tenemos casos de violaciones graves señalamientos de ejecuciones extralegales algunas desapariciones forzadas abusos policiales u otras si nosotros vemos este tipo de funcionamiento de la justicia en violaciones a derechos humanos del presente es un patrón o son varios patrones de impunidad similares a lo que les aplicaron a el mozote por lo tanto el patrón de impunidad a las violaciones de la guerra se fue reproduciendo hasta el día de hoy y por otro lado mantuvimos un estado que ha sido indiferente a las víctimas al estado de El Salvador no le importaron sus víctimas de la guerra vinieron las víctimas de crímenes graves de la migración irregular las que sufrían graves crímenes en el tránsito no se les dio ningún acompañamiento ni apoyo del estado ahora tenemos las miles de víctimas de la violencia del presente de la violencia delictiva y seguimos con un estado sin programas de atención protección a víctimas con la mayoría de delitos en la impunidad heredamos un sistema institucionalizado de impunidad casos como el mozote como otros casos paradigmáticos del presente nos tienen que ayudar a transformar de una vez nuestro sistema de justicia y por eso aunque se trate de un crimen de la guerra es un desafío al sistema judicial de hoy las víctimas siguen ahí con su dolor no fueron reparadas se les negó la verdad no han tenido compensaciones no tuvieron programas de apoyo psicológico ni de resarcimiento mínimo económico ni las víctimas del pasado ni del presente entonces estas víctimas siguen acudiendo a las organizaciones de derechos humanos como tutela legal probúsqueda el centro Madeleine Lagade Cristo Sal él y Duca siguen pidiendo acompañamiento legal desde sociedad civil estamos haciendo un esfuerzo por acompañarles y estamos exigiendo al estado que cumpla sus obligaciones pendientes para con las víctimas las heridas no se cierran por decreto debemos tener un verdadero proceso de encuentro con la verdad histórica algunos juicios ejemplarizantes que se puedan llevar adelante y cambiar estas prácticas de impunidad a través de estos juicios ejemplarizantes esto es lo que ha pedido la sala constitucional en su sentencia de julio de 2016 quien reflexiona que este proceso que plantearon los acuerdos de paz fue bloqueado por los intereses políticos especialmente en la gestión del presidente Cristiani que recordemos la cúpula militar de él señalada en el crimen de los jesuitas es una cúpula de mucho poder que trató de ser protegida por la administración Cristiani y por lo tanto se sentaron estas bases de impunidad pues es el momento de revertir esa historia donde las víctimas fueron invisibilizadas procurar que en el salvador de hoy con mejores condiciones democráticas la justicia funcione vayamos saldando esta deuda y construyamos un estado más sensible más coherente más empeñado en cumplir sus obligaciones constitucionales internacionales en materia de protección y acompañamiento asistencia a las víctimas de la violencia a las víctimas de los abusos de poder quiero aprovechar estos últimos minutos que nos quedan licenciado Morales para poner un tema más de agenda de seguridad pública en nuestro país hemos hablado en diferentes momentos en este espacio de entrevista la preocupación que tienen organizaciones que defienden los derechos humanos de un patrón sistemático de abuso de autoridad de la policía nacional civil de efectivos de la fuerza armada y de agentes de la policía nacional civil en casos de violaciones a derechos humanos particularmente solo quiero mencionar dos ejemplos para tener su valoración licenciado Morales uno es el caso del joven Daniel Alemán en el cual hay policías que son acusados de fraude procesal durante la captura de este joven el pasado 10 de enero de 2017 pero otro caso que ha sido conocido en los últimos días a juicio cinco policías del GRP procesados por la masacre de San Blas y aquí creo que es un punto relevante porque estos dos casos reflejan o genera la preocupación si reflejan un patrón sistemático de abuso de autoridad y de violación de derechos humanos por instancias del estado me gustaría tener su valoración en este par de minutos que nos restan sobre este punto cuál es la preocupación podemos hablar entonces de un patrón sistemático de violencia y qué se puede hacer dentro de las mismas instituciones de las autoridades del estado para evitar estas prácticas de efectivos militares y de agentes de la policía bueno en mi experiencia de muchos años en la Procuraduría de Derechos Humanos no sólo como Procurador sino 10 años del año 95 al 2005 y con organizaciones de derechos humanos de sociedad civil lamentablemente constatamos que después del proceso de paz en la década de los 90 del 2000 en la siguiente década del 2010 sí se producían este tipo de abusos sí se producían casos de presuntas ejecuciones extralegales de torturas en la era del director Mauricio Sandoval periodo de la administración Flores desde la alta cúpula policial con el director Sandoval al frente prácticamente se institucionalizó la práctica de la tortura en la Policía Nacional Civil esto lo demostramos con informes públicos que se le entregaron al fiscal de su momento desde la Procuraduría de Derechos Humanos y precisamente la reforma la contrarreforma policial que se impulsó desde la administración Flores Sandoval llevó a casi un desmontaje y debilitamiento absoluto de los mecanismos de control interno de la policía que están llamados a prevenir investigar en la sede administrativa interna de la policía los señalamientos por este tipo de abusos de tal manera que se le quitó gran parte de su posibilidad de control interno a la policía y por otro lado tuvimos permanentemente diferentes gestiones de fiscales generales que validaban este tipo de prácticas y jamás han investigado nada de tal manera que se quedan a nivel de denuncias de derechos humanos y aunque desde la Procuraduría titulares procuradoras o procuradores entregaban estos informes no habían investigaciones ni del fiscal ni internas en el marco del recrudecimiento de la violencia de esta ofensiva atroz delictiva de las pandillas y otros grupos en 2015 pues la respuesta del gobierno en materia de seguridad fue una especie de contraofensiva y respuesta sabemos los homicidios más de 6 mil en ese año etcétera y comienza a surgir otra vez ese patrón denuncias de posibles casos de ejecuciones extralegales después de presuntos enfrentamientos entre policías y pandilleros o militares y pandilleros en los que aparentemente personas ya neutralizadas si es que se había producido el enfrentamiento han sido después ejecutadas hay varias investigaciones serias periodísticas sobre este punto pues el patrón claro de grupos irregulares no identificados que hacen una violencia de exterminio con fines de limpieza social al menos 4 casos de desapariciones forzadas de la actualidad atribuidas a efectivos militares o policiales que capturaron jóvenes el escenario como dije es de impunidad me parece que debe haber un esfuerzo serio de las altas autoridades de la policía por investigar esta situación porque hay ya demasiadas denuncias podría tratarse de casos recurrentes o de un patrón y la efectividad ha sido muy poca me parece que es un precedente que se lleve adelante un proceso disciplinario en el caso de implantación de prueba del joven Daniel Alemán se le está acusando por la fiscalía de otro delito no es Cristo Sal quien lleva el caso pero entiendo el Instituto de Derechos Humanos de la UCA y el Servicio Social Pasionista están acompañando este caso en la finca San Blas quisiera recordar que mientras fui procurador todavía en mi periodo dicté con el esfuerzo de mi equipo de trabajo dos resoluciones que establecieron serios elementos de que en San Blas y en el otro caso del Cantón Pajales en Panchimalco se habían producido ejecuciones extralegales no es cierta algunas afirmaciones de diputados que decían que partíamos de información testimonial de familiares de los fallecidos nuestra evidencia central era la evidencia forense dentro del caso era claro que las escenas del crimen fueron alteradas que los cuerpos fueran cambiados de posición para acomodar una escena las lesiones por ejecuciones las lesiones de bala eran típicas de las ejecuciones incluso algunos casos de corta distancia tatuajes que desmentían toda la versión policial realmente creo yo que es un precedente positivo que se profundiza en San Blas pero también fue notorio que se trataba de ocho personas que murieron violentamente que solo se procesó por una de las muertes y que toda esta cadena de irregularidades manipulación de la escena y otras irregularidades graves no han sido investigadas me parece que la Procuraduría de Derechos Humanos tiene la obligación en San Blas y los demás casos de hacer una auditoría muy exhaustiva de las investigaciones fiscales de las investigaciones de los controles internos para detectar si aún en San Blas en Pajales no tenemos judicialización y en otros casos hay una actuación deficiente fiscal o de los controles internos los señores titulares de seguridad tanto el director como el señor ministro se han comprometido a empujar la investigación pero en el plano de la realidad vemos poco resultado a eso me refiero con que presuntas violaciones graves de derechos humanos del presente encuentran que hay poca colaboración de las autoridades hay pasividad fiscal las conclusiones de las investigaciones son parciales el mismo patrón de impunidad que le aplicaron al mozote se aplica a casos del presente y es justamente lo que casos como el mozote a nivel judicial nos pueden ayudar a romper esa práctica institucionalizada de pasividad de tolerancia con este tipo de posibles abusos tan graves perfecto licenciado morales ha sido un gusto gracias por habernos acompañado un gusto carlos y muchas gracias a la audiencia que nos ha seguido en informa tvx gracias por habernos acompañado estuvo con nosotros David morales director de derechos humanos de la fundación cristosal y hablamos un poco del caso mozote proceso judicial y acceso a la verdad permítanos una pausa volvemos en minutos ¡Gracias por ver el video!